En esta oportunidad Aguirre estaba con un palo en la mano, una gorrita y una campera deportiva. Así incitaba a los vecinos y hasta le hacía frente a la policía metropolitana. Después de un rato, lo detuvieron por agredir a uno de los efectivos. Dentro del grupo de agitadores que estaba ahí en el parador, se encontraba el joven conocido Aguirre, que estaba con un arma blanca, un cuchillo de cocina, de esos muy conocidos. Se procedió a la detención del mismo, se resistió en todo momento. Una vez ingresado en el móvil policial, comenzó a golpearse en el interior del patrullero. ¡Gracias!